En esta noche de capricho y de fandango No sé con qué me van a hablar a mí detengo Si en los portones de Palermo fui como el patrón Luego de esta bilonga Y en la corta de Domingada, en los corrones Fui respetado como en tantos carnavales Ciertos recuerdos queridos ¿Cómo poder olvidar? ¿Dónde quedó mi casa abierta? Con su glis y nací al balcón Y aquel susurro juvenil Humedecido de emoción Tras de la reja Batió de piedra de parejas Bajo la sombra del parral Por venir a quitarle mi canción Si ve la gana de triunfar el corazón No soy de hacer jamás alarde de mi rango Pero no sé con qué me van a hablar a mí detengo Con pantalón de fantasía y traco militar Si a ver con panos paradas Y en madrugada de caprichos y fandango Lo que se baila es cualquier cosa menos tengo Y tengo en el que te bailaron El mocho y el cachafón ¿Cómo poder olvidar? ¿Cómo poder olvidar? ¿Dónde quedó mi casa abierta? ¿Dónde quedó mi casa abierta? Con su glis y nací al balcón Y acá el susurro juvenil Humedecido de emoción Piedras de la reja Batió de piedra de parejas Bajo la sombra del parral Por venir a quitarle mi canción Si me dan gana de triunfar Al corazón a ver Que sirvan más cosas Para poder olvidar Aplausos 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 Gracias por ver el video